Amigos de Cine Aparte, ¿cómo están? Los saluda Kike Aquije y les doy la bienvenida a este espacio de conversación con los directores que están participando en la edición número 25 del Festival de Cine de Lima. Con este hemos llegado al final de la cobertura. Han sido en total ocho los videos con este y ha sido un placer para mí, quiero decirles, el poder llevarles a ustedes estas conversaciones donde yo aprendo y espero ustedes también de estos directores tan talentosos que nos cuentan sus anécdotas, sus trabajos y sobre todo cómo llegaron a realizar estos trabajos porque como ya habrán visto para los que nos estén siguiendo pues todos tienen una historia muy de pronto dura a veces que contar de cómo llegaron a terminar sus proyectos. Bueno, vamos a darle desde ya la bienvenida entonces a Héctor Galvez. La película de la que vamos a hablar ahora participa en competencia documental. El director, como dije, es Héctor Galvez y el nombre de la película es Esperaré aquí hasta oír mi nombre. Buenas noches Héctor, ¿qué tal? Te damos la bienvenida acá desde Cine Aparte. ¿Cómo te encuentras? Hola Kike, ¿qué tal? Bien, nada. Gracias por el tiempo y bueno, aquí estamos para conversar con Cine Aparte. ¿Estás en casa cuidándote? Sí, claro. Estoy en casa cuidándome, bueno, desde hace ya dos años, ¿no? Sí, sí. En el país, en el mundo, todo. Sí, es importante seguir cuidándonos, claro. Mira, sin embargo, quiero hacerte una pregunta esta que es nuestra última entrevista de la cobertura. No he estado hablando en realidad ya tanto de la pandemia, bueno, nos hemos concentrado en el cine, obviamente, pero ahorita me provoca preguntarte un poco para ti cómo fue en ese momento, ¿no? Del encierro y todo. ¿Pudiste seguir adelante con los proyectos, aunque sea de manera remota? De hecho, este documental lo tenías ya terminado o lo has tenido que ir terminando durante este tiempo. Coméntanos un poco sobre eso. Bueno, nada, hablamos de la pandemia. Es que, claro, tantas cosas han pasado en estos dos años que parecen casi una vida, pero mucho tiempo, ¿no? Nosotros estábamos editando la película, el documental, cuando se declaró la cuarentena, ¿no? Entonces, nosotros, claro, grabamos en agosto del 2019, paramos, bueno, regresamos en agosto y yo empecé a pautear junto con el lector, cada uno por separado, todo el material. Y empezamos a editar quincena de enero, por ahí. Entonces, en marzo, que creo que fue quincena de marzo, ¿no? Creo que a nadie de nuestras generaciones nos va a olvidar. Quedado marcado, quedado marcado, sí. Un día, claro, ya, cuarentena, nada, no se puede trabajar. O sea, felizmente, para esa fecha, para el 14 de marzo, bueno, para el 14 de marzo, ya teníamos como una pequeña ruta de la película, ¿no? Una pequeña como estructura, todavía gruesa, todavía larga. O sea, la primera versión de edición duraba como tres horas. Pero claro, entonces, cuando llegó la cuarentena, detuvimos todo, y bueno, esperar, ¿no? O sea, todo se paralizó, las preguntas que va a pasar, la inocencia de no, va a ser 15 días, después va a volver, y los otros 15 días se convertían en otros 15 días, y bueno, ya, porque todos sabemos ya lo que ha pasado, y lo duro que golpeó en este país. Claro, entonces, si me pides como entrelazar el proceso de edición de la película con la pandemia, sí, la paramos, la detuvimos, creo que en julio, o en agosto, cuando ya empezaron a flexibilizarse un poco las normas de cuarentena estrictas, avanzamos un tramo más con el editor, ahí volvimos a parar, y en noviembre del año pasado, o sea, fuimos parando, ¿no? Retomamos julio, retomamos un par de semanas, noviembre, y enero, claro, ya este último tramo, enero, febrero de este año, ya terminamos la edición de imagen, ¿no? Y en ese momento de incertidumbre, donde también me preguntaba, wow, o sea, es como con esta pandemia, con lo que está pasando en el país, con toda esta crisis sanitaria, ya de muerte, bueno, todo lo que hemos vivido, a veces me preguntaba qué sentido tiene hacer esta película, ¿no? Te iba a preguntar eso, justamente, ¿no? ¿Cómo tú, pues, este, no, afrontabas, porque cada uno desde su orilla, como dicen, no, lo ha visto, ¿no? El trabajador de calle, el cineasta, la persona de teatro, entonces, claro. No, 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 es que, bueno, a todos, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos sucedió que te empiezas a, las preguntas cambian, ¿no? O sea, todo se replantea, yo me preguntaba, wow, y ahora, ¿qué sentido tiene hablar de esto cuando estamos viviendo, ¿no? Porque lo estábamos viviendo, o bueno, lo estamos, bueno, ahora ha bajado un poco, ¿no? Nada, todo lo que hemos visto, ¿no? La crisis, la muerte, la falta de oxígeno, la falta de camas UCI, ¿no? Era tan, tan duro, pero nada, llegó la cobertura política, llegaron las elecciones y esas palabras que uno pensaba que ya estaban ahí como olvidadas, volvieron más a brotar. Volvieron a cobrar fuerza. Ay, con toda su agresividad, ¿no? Bueno, esa es la historia, ¿no? Esa es la paradójica de la historia. Vaya, vaya, sí, sí, seguro que cada uno de los directores les ha pasado cosas parecidas, sino que, en verdad, sí, pues no lo estuvimos preguntando, pero todos se les deben haber visto, es cierto, un poco difíciles para concluir, ¿no? Sus proyectos, pero que bueno, que estén terminados y que la gente ya los esté disfrutando. Vamos a entrar, entonces, de lleno a la película. Algo que me gustó, digamos, al ver, este, revisar, ¿no? Tu filmografía, porque creo que es muy cierto que la gente directamente, bueno, te liga quizás con el trabajo más conocido, que es paraíso, ¿no? Obviamente, pero tú has hecho, como muchos cineastas, has empezado con cortos y luego has seguido con los largos y has continuado con los documentales, ¿no? Dos largos de ficción, dos documentales e incluso uno que dice mediometraje documental. Entonces, también. Mi pregunta va a, ¿cómo te mueves, no? Entre estos dos géneros, porque no, bueno, no es para todos los cineastas, ¿no? Hay algunos que se decantan por la ficción y en realidad no pasan, ¿no? Al documental, por así decirlo, o a la inversa, ¿no? No es tan visto, ¿no? Que el director o que directores manejen así ambos. Entonces, cuéntame un poco, ¿no? De tus motivaciones para hacer ambos, ¿no? Tipos de géneros y me imagino lo continuarás haciendo. Mira, te van a preguntar. Sí, no es consciente, ¿no? Es decir, no es como, ah, bueno, ahora voy a hacer un documental, ahora... Lo que me ha sucedido hasta ahora es que hay historias o situaciones o imágenes o temas o sensaciones que me provoca, que siento que funcionarían más como un documental que como una ficción, ¿no? O sea, si me preguntaras, al margen de lo que yo hago, qué género me gusta más es el documental, ¿no? Es el... Que ya, que los documentales, bueno, ya lo hemos visto hace tiempo, ya es como, son híbridos, ¿no? Son una mezcla de cosas. Es un género que me gusta muchísimo. Lo siento, ¿sabes qué? Siento que el documental... Es un género que puede contener muchas cosas. Puede contener la ficción, puede contener la realidad, puede contener el ensayo, puede contener la experimentación. Es como una pequeña arca de Noé donde todo puede ocurrir, ¿no? Y eso me atrae. No es que no me atraiga la ficción, obviamente, pero es muy gracioso, porque ahora que mencionabas Paraíso, tú sabes que muchas, cuando salió Paraíso, me hacían entrevistas y me decían, pero eso es un documental, ¿no? No, no es un documental, es una ficción. Pero digo, pero está amarrado a tu pregunta, porque era una ficción, pero con, si quieres llamarlo, creo yo, con un tono, con una intención que parezca documental, o sea, algo, ¿no? Claro, pero ficcionado, claro. Claro, y ficcionado, claro, todo en Paraíso de ficcionado. Pero me gusta eso, me gusta como tratar de mezclar, o sea, no solamente un documental, o que no sea solamente ficción, sino entrelazar las dos cosas, ¿no? Creo que eso me atrae. Jugar, jugar, ¿no? A veces, que pasa, esperaré aquí a subir mi nombre, obviamente es un documental, pero hay cosas que están, algunas que están construidas, están armadas, ¿no? Algunas más evidentes, otras mucho más sutiles, ¿no? Hay escenas que parecen documental directo, pero han sido ensayadas. Trabajadas, claro. Totalmente planeadas, o sea, tú vas a decir esto, tú vas a decir esto, ¿no? Entonces, eso me gusta, me gusta, siento que el documental es más, no digo que la ficción no sea libre, pero como me gusta que el documental puede contener estas cosas, ¿no? Eso es natural. Sí, buenísimas respuestas, porque es cierto, claro, en el documental quizás te sientes más libre, ¿no? Obviamente puedes explorar más, como dices, y es verdad, para la gente que quizás no lo sepa, hay que acotar que los documentales han cambiado muchísimo, ¿no? O sea, ya no es aquel documental casi escolar, ¿no? Donde era muy protocolar, ¿no? Y los testimonios con los subtítulos abajo. Aunque hace poco he visto aquí en el Festival 1, y bueno, también bienvenido sea, porque si ese es su estilo y es su manera que quiere llegar a la gente, yo sentí que recibía una clase, pero lo digo en el sentido que aprendí un montón cuando veía un documental así también, ¿no? Válido. Cada director, cada realizador puede... Y ahora, bueno, también me gustan estas conversaciones, hacerlas para los entendidos, por así decirlo, quienes están imbuidos en el festival, pero también para alguna persona que pueda llegar a nuestro video y quiera saber, hizo un clic y quiere saber, quiero que tú en tus palabras nos comentes de qué va justamente tu documental Esperaré aquí hasta oír mi nombre. Lindo título, ¿eh? Déjame decirte, muy poético. Sí, sí, a muchas, a muchas. Cuéntalo en tus palabras, ¿no? Es una obra de teatro que habla sobre los desaparecidos, bueno, sobre un desaparecido particular en los años del conflicto amado interno que recorre comunidades de Ayacucho donde se vivieron situaciones similares, ¿no? Es una confrontación entre la ficción con la realidad. Así es, como, de manera más breve. Es como esa obra viaja a estos lugares y cómo se va confrontando con los pobladores, con las pobladoras, ¿no? Y con sus propias historias. Y a la vez también es una reflexión mía sobre este tema que venía abordando hace varios años. Claro, claro, sí se ve el tema que continúas llevándolo. Y en este caso, porque me llama mucho la atención la elección de la obra de teatro, ¿no? O sea, de incluir el teatro y además ya de por sí el hecho de llevar el teatro a provincia me parece algo muy loable. Entonces yo quiero saber si fue supeditado a la película que se hizo o es que este grupo tenía esta labor, digamos, de por sí. Entonces tú dijiste, los gravos, chicos. O sea, ¿qué se dio primero, no? En la situación. O tú armaste todo por completo desde la obra. Maña, qué interesante. No, no, no. Yo, a ver, voy a tratar. Sabemos que tenemos 20 minutos, no voy a tratar de hacerlo breve. Pero yo escribí esa obra de teatro en el 2017 después de haber culminado de NN. Cuando NN, que bueno, para los que no lo sepan, los que vean o escuchen, es mi segunda ficción, que hablaba sobre una película sobre un equipo antropólogo forense y sobre sumaciones realizadas en el país a raíz de la época de la violencia. Entonces después de eso me quedaron muchas cosas como ahí rondando si escribí esta obra de teatro. Ganó un concurso, me propusieron montarla y dirigirla, yo que nunca había dirigido teatro. Y en la temporada, bueno, fue una dirección adjunta con una amiga que también salió en el documental, Mari Carmen, entonces en la temporada, porque fue una obra que estuvo en el Teatro de la Universidad del Pacífico, en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, en la temporada de la obra, es que me vino una imagen. La chica, la protagonista, el personaje es Juana, tenía un monólogo y yo tuve esta visión o imagen, de ella se disolvía y aparecía una mujer andina dando su testimonio. Entonces ahí es donde sale la pregunta, ¿qué pasaría si llevo esta obra? Y de ahí me surgió la segunda pregunta, ¿por qué sigo siendo lo mismo? Y esas dos preguntas son las que llevan toda la atención o toda la dialéptica de la película. Es eso. No, 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 es una obra escrita por mí. O sea, no es que yo me dije, ah, esos están haciendo una obra, los invito. Claro. Bueno, qué rica historia porque definitivamente el teatro, que es un arte, bueno, a mí me apasiona mucho, yo vengo del teatro. Ah, mira. Y muchos años he dedicado a él y confrontarlo, ¿no? Como dices, a quienes han vivido, ¿no? De manera directa esto, si solo puedo imaginar la mezcla de emociones, ¿no? Que debe ser para la gente. Ahora te voy a preguntar sobre eso. Pero quería acotar que ahora me hace mucho más sentido todo, claro, porque veía en los agradecimientos a Sergio Yucera, que el bueno maneja el centro cultural de la Pacífico, ¿no? Y se hablaba teatro del Pacífico, se decía también. Tiene que ver, entonces, por ahí creo que vi teatro del Pacífico, decía. Sí, claro, fue una escena que me quedó en el documental y en los logos está el centro cultural de la Pacífico, claro, porque la obra fue financiada por el centro cultural de la Pacífico, ¿no? Y Sergio me dijo, oye, montemos la obra, y dije, wow, qué atrevido, Sergio, para presentar la obra a alguien que nunca dirigió el teatro, pero no, lo agradezco. Si la obra no hubiese sido montada, no se me hubiese ocurrido. Es solamente que te hago en texto, así no la hubiese visto de significado, bueno, tú que vienes del teatro. Sí, 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 lo sé. Si la obra no hubiese sido en público, jamás me hubiese ocurrido hacer el documental. Claro, claro, es que hay todo un, o sea, sin dejar de lado el trabajo arduo de los dramaturgos o de los guionistas, claro, es como dicen, una vez montada la obra cobra una vida totalmente diferente, pues, al ver estos textos interpretados, ¿no?, por los actores. Qué genial, qué buen camino el que llevó, bueno, es un camino muy original el de tu película, en todo caso. este, y había una pregunta acá, pero que bueno, quizás este, es algo chiquito para responder, pero, ¿había de tu parte una relación antes con el teatro? Porque ya has dicho que no, no habías dirigido, por ejemplo, pero, ¿escritos quizás de teatro que tenías ahí o era un primer acercamiento? No, nunca había dirigido teatro, pero había colaborado con una persona que después se convirtió en un, es un gran amigo mío, Jorge Castro. Claro. Yo fui uno de los dramaturgos de esta obra astronautas. Cierto, claro, que estuvo en el Mali. Estuvo en el Mali, ahí estuvo ahí, sí. Claro, claro, muy interesante. Y él me invitó para grabar los momentos documentales de la obra, pero después terminé con, porque éramos como un grupo haciendo el equipo de dramaturgos. Ese fue mi primer acercamiento al teatro. Qué genial, qué genial. Bueno, y yendo ya a temas, este, más específicos, ¿no? Dentro de la realización, siempre me gusta preguntar para que la gente conozca cómo fue ya el tema de la realización en sí, ¿no? Una vez que dijiste, bueno, lo tenemos que llevar, ¿cómo escoger las locaciones? El Perú es tan grande, ¿no? Tenías un, un vasto, una vasta cantidad de lugares a los que podías llevarlo o no. Entonces, ¿cómo ya hiciste todo ese planeamiento, y la realización en sí? ¿Cómo les fue? Sí, es verdad. O sea, es decir, cuando ya tuve la idea de llevar la obra así, claro, ahí el universo se reducía, bueno, ni se reducía tampoco, ¿no? No se reducía tanto porque la idea era llevarla a lugares que habían sufrido, ¿no? En pocas, en situaciones similares, de desapercibidos, de Belén, bueno, lamentablemente, muchas zonas de Ayacucho, muchas zonas del Átel han sufrido eso, ¿no? No es algo escorádico en situaciones verbales, ¿no? Eso fue algo que abarcó muchas zonas de la ciudad. Y claro, yo esta obra partía de un hecho real también, que yo había observado y a raíz de eso construía la historia. Pero no la quería llevar a esa mentalidad, quería como abrirla. Entonces, como yo siempre estaba muy cercano a instituciones y amigos que han tratado o siguen investigando, ¿no? El tema de memoria, del conflicto armado interno, les contaba lo que quería hacer. Y ahí fue saliendo los lugares, ¿no? El primer lugar que sale en el documental que es Tambo, Jarobapapa, me interesaba porque tengo un amigo que es historiador y me hablaba ahí de los conflictos internos que hay entre la misma población a raíz de los años de la historia. Y dije, ok, ese va a ser de la historia. Después, el segundo, cuando empezaron a preguntar, porque sentía que tenía que ir a tres lugares, nada más, como por estructura, ¿no? Ya pensando también como bien, no podía ir ni por tiempo ni por producción, ¿no? No podía recorrer, nos hubiese encantado ir a diez lugares, pasarnos tres meses grabando, pero no hubiera nada. Sabemos que teníamos que ir a tres lugares, ¿no? Cada uno iba a ser abordado de una manera distinta, ¿no? Y que iba a ser como, y hablando en términos enteramente de ficción, como un interchendo, ¿no? No, no, no. Entonces, en segundo lugar, me hablaron del colegio de todos, ¿no? Colegio, que como en muchos lugares fue base militar en los ochenta y que seguía siendo colegio. Entonces, ahí la obra calzaba perfectamente, porque cuando yo escribí el texto, cuando estuvo montado, la obra sucedía en el patio de un antiguo colegio que fue base militar. Entonces, ahí era como si la obra y la realidad se mezclaran, ¿no? O sea, la obra se iba a montar en un mismo lugar donde, en un mismo colegio que había sido base militar. Sí, ya no se podía pedir más. Y es muy gracioso, bueno, no sé si la palabra es gracioso, pero es muy particular, porque cuando hicimos una escenografía en la primera versión de la obra, el fondo que tenía la escenografía de la obra de teatro era muy similar a la del colegio de Toto. Entonces, cuando yo les mandé la foto a los actores, ellos me decían, wow, pero si era la escenografía de la obra, si así, pues como, ahí era como las cosas se, ya, literalmente, como hace un momento te contaba ficción con realidad, ¿no? Ahí era como si las dos cosas ya se amalgamaran. Y bueno, y en el último lugar, un amigo retablista yacuchano, un gran artista que se llama Dilberto Jiménez, él me habló de Oronjoy. Bueno, es que estamos hablando de la gente que ve después el video en YouTube, Oronjoy, a Yacucho es como un perro, no tiene la figura de un perro, y Oronjoy le dicen oreja de perro porque es la puntita de la oreja del perro, o sea, es la parte más alejada. Buen dato, buen dato. Hoy, Chungui fue una de las zonas literalmente arrasadas por la gente. O sea, hablando de Sendero Luminoso y del Ejército, ¿no? O sea, fue total incómodo. Entonces me decía, ahí se ha hecho una exhumación hace tres años y los cuerpos están en ese lugar, en una casa, en una plaza de... Dicen, no, eso no puede ser, ¿no? Sí, también. Entonces cuando dice el viaje de preproducción, es verdad, ahí serían los retos. Dije, ya, ese tiene que ser el tercer lugar. Y es así como armé la... Armamos después con todo el equipo la ruta del viaje, ¿no? Y bueno, fue un viaje duro, intenso, para los actores y para el equipo técnico. Bueno, al final éramos diez. Entre actores y equipo técnico éramos diez. Pero un mes, ¿no? Un mes salimos... Estas fechas. Salimos un primero de agosto y terminamos un treinta y uno... Un primero de septiembre en Guamanga. Quería que sea un solo viaje, no quería hacerlo por parte, queríamos que todos sintamos ese devenir, ese pase del tiempo, ¿no? ¿Y ya cómo fue la recepción misma de... Bueno, de los pobladores, de la gente de cada lugar? ¿Fueron receptivos? ¿Te ayudaron? ¿Te apoyaron? Al menos lo que se ve en el documental, sí, ¿no? Pero... ¿Qué cosas quizás pudieron... Y que también era lo que buscaba de otra manera, siempre hay tensiones, ¿no? Pero, por ejemplo, en ninguno de esos tres lugares... Bueno, en Jarobopam estuvimos en Paria y en Jarobopam. En ninguno de esos lugares nunca se había presentado una obra de diario. ¡Guau! Nunca se había presentado. Sorprendente esas cosas de nuestro país. Más allá de las acciones del colegio, de los niños... Claro. No, ya, estamos hablando de... Nunca se había presentado una obra de diario. Entonces, y se ve en una de las acciones de noche que los niños estaban como... O sea, es como... Por un lado, eso nos agradecía, ¿no? Ah, qué lindo que venga a mostrar. Y por otro lado, que también es... Y ya está en el documental porque nos interesaba como... Ya, pero ¿por qué están haciéndonos recordar esto que hemos vivido, ¿no? Que era también lo que me interesaba preguntarme y preguntarnos en el documental. Sí, no, pero fue... la recepción de la gente que yo sentía que quedaba atrapada, ¿no? Como que quedaba... Por más que algunos son quechua hablantes pero entendían el castellano, ¿no? Entendían el drama de la historia, ¿no? Esta chica que encuentra estos restos de su papá y queda cuidando, ¿no? Y nosotros teníamos miedo, porque la obra duraba antes, cuando estuvo en la Pacífico, duraba como 1 y 20, decíamos, no, 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 la gente se va a aburrir, ¿no? Hay que hacerlo más ágil, hay que hacerlo que dure máximo de 10. Nada, la gente se quedaba pegada y a veces nos pedían que la repitan, que la repitan. Ejemplo, en un lugar en Orojoy, después los niños repetían los diálogos de la actriz, de la actriz principal, ¿no? Repetían sus diálogos, ¿no? Todas esas cosas páginas que tuvo la obra de teatro. Bueno, teníamos curiosidad por el teatro, en un colegio de todos, los actores dieron como clases a los chicos de secundaria, ¿no? Cosas mínimas sobre el cuerpo, sobre la voz, sobre la representación. Entonces, en definitiva, ha sido muy especial para todos los que pudieron presenciar, ¿no? Y estar ahí. Ahora, me viene a la mente preguntar, mira, no lo tenía pensado, pero, este, bueno, yo ya te dije que vengo del teatro, sí he podido participar en algunos rodajes de ficción, o sea, conocido sobre el cine, más en realidad nunca me he movido en el ámbito del documental. Entonces, ahorita pensaba, ¿cómo es que te acercas pues a las personas que quieres, que den sus testimonios, ¿no? ¿Cómo hablarles, cómo decirles, mira, tengo esta cámara, voy a grabarte? No debe ser tan fácil, ¿no? O sea, tienes que ofrecerles algo de pronto, es algo que quizás la gente también se pueda preguntar, ¿no? No sé, ¿cómo es el trabajo con las personas, ¿no? A ver, lo primero, más allá de eso, obviamente, antes de ir a grabar, como te mencioné, hicimos un viaje de preproducción, ¿no? Uno, para ver temas de logística, ¿no? ¿Dónde pensábamos que le íbamos a mostrar? Dos, para pedir permiso a la comunidad, cuando podíamos llegar un día a otro con una obra de teatro y con... Tenemos que decir, venimos a presentar esto, ¿no? Queremos, por ejemplo, entonces teníamos que grabar en el colegio y íbamos a llegar, teníamos que pedir permiso a la directora, a los profesores, contarles que iba. Yo tengo por política no, nunca dar dinero, En el colegio dijimos, como sabemos que vamos a usar el patio del colegio y vamos a estar, pues, ¿no? Incomodando, ¿qué le gustaría que le traigamos al colegio? Ah, ya, la profesora dijo, muy linda la directora, en todos los lugares, ¿no? Hace mucho frío en totos, chompas para las niñas y los niños del colegio, ya, compramos chompas para totos, llevamos mochilas también, ¿no? En Jaura Pampa llegamos a entrar, entonces, ahí fuimos como a pedir permiso. Yo lo que no quería, que es lo que normalmente no se hace en documental, pero yo no quería eso, ¿no? O sea, normalmente en los viajes de pret uno va y dice, ok, vamos a entrevistar a tal o tal o tal persona y haces entrevistas previas, digo, hay muchos métodos, maneras, métodos, exacto, métodos o manera de abordaje, no, yo no quería quedar con nadie de nada, pero me dijimos, vamos a ver la orden y si nadie quiere hablar, nadie va a hablar, porque también, obviamente, bueno, el documental no es que está basado en testimonio. No, claro. Son momentos, claro, no es la estructura tampoco, claro, No quería, no quería haber anticipado esto de ahí, quería como que la realidad se fuera dando y ahí, pero en totos, sí había personajes que querían contar. Ah, encontraste de su parte misma. No, no, y en el viaje de preproducción, cuando contábamos de qué iba, la gente quería contar, le decían, no, quisiera que no nos cuente ahora, si quiere hablar, cuente, cuando venimos a grabar. Y ahí en las grabaciones sucede lo mismo que te contaba al inicio que me sucede a mí, que lo sucedió a todos, y espero que suceda en el documental. O sea, le decían, no, no quiero hablar porque esto, obviamente, no son testimonios muy duros, no son testimonios en algunos casos un poco, crudos, duros, por más que los hemos editado, ¿no? Y hemos tratado de, hay una, hay un director, bueno, había un director brasileño que se llama Eduardo Coutinho, que a mí me gusta mucho y que decía, hay que cuidar a los entrevistados de sí mismos, ¿no? Porque a veces se nos puede sobre exponer y, entonces yo decía, si no quieres seguir hablando, paramos y se acabó. No, no, tengo que decirlo. No, pero me va a hacer mal. Entonces, había, entre ellos mismos había esa sensación de que a veces no querían hablar, pero, pero a la vez tenían la necesidad de hacer, ¿no? Y eso fue, no, el trato de decir, no quiere hablar, a nadie obliga, obviamente, a nadie decíamos obligar a hablar. ¿Quiere hablar? Si quiere hablar, hable, si no, no, ¿no? Entonces, llegaron y preguntábamos para qué servía, y queríamos, ¿no? Por ejemplo, yo quería que esas entrevistas solamente estén en este lugar que es este colegio en Toto, ¿no? Donde, lamentablemente, muchas personas fueron asesinadas, desaparecidas, muchas mujeres lamentablemente violadas, ¿no? Sí, en realidad es muy, muy dura que se vivían. Bueno, tenemos que ir terminando, pero no sin antes, quiero también preguntarte para cerrar, ya el trabajo propiamente con los actores, ¿no? Yo quiero dar un saludo a Ricardo Delgado, que es un amigo de años y que lo veo, que ha participado, él tiene su agrupación también, incluso Ángelo Monio, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este trabajo? Pues me imagino, llevaste obviamente a los mismos, ¿no? Que participaron en la obra de teatro. Es muy gratuito, porque ahora que hablas de Ricardo Delgado, que yo lo conozco de años, también del Galpón, y bueno, no, el único que no estaba en la obra de teatro inicial era Ricardo Delgado. Ah, mira, que no te creo. El que era el alcalde, porque Ricardo representó un alcalde, era Julián Vargas, de Yosh Khan. Pero en agosto, donde grabábamos, justo Julián Vargas, teníamos actividades con Yosh Khan y no podía ir, pero como yo conocí a Ricardo, le dije, oye, Ricardo, le conté, y él la aceptó, y uff, no, súper lindo. ensayamos la obra y la obra la íbamos no tanto modificando la estructura, sino modificando la dinámica dentro de los espacios en los que había. Como que la premisa era, al lugar que vayamos, adaptémonos a lo que nos da el espacio, y ahí encontremos como la manera de, el grupo de actores se produjo, todo el equipo que lo ha hecho súper bien, y claro, ellos también, digo tú, que viene el teatro y el actor siente la energía del público, y había días en que nos decían la carga como súper fuerte, las miradas de las mujeres, Kelly, que es una chica súper joven, súper joven, y ella es la protagonista, y sale la obra, entonces ella lleva todo, casi nunca sale de escena, era la que terminaba así como más removida y todo. No, pero se portaron súper, súper bien. Qué bacán, un grupo humano muy bueno del que te rodeaste, definitivamente. Fue un grupo, fue un grupo. Los actores y el equipo técnico, que éramos cuatro más, y Mari Carmen, que era la directora del Junta, la exigente de elección, y tal, sí. Porque no fue un viaje duro, no solamente por logística, por recorrido, por intensidad también. O sea, yo de una u otra manera he estado cercano a esos temas, pero para ellos a veces era mi primera vez que abordaban y escuchaban los testimonios. Sí. Claro. Y ahora sí, para terminar, terminar, nos alejamos un poquito del cine, pero es que no puedo dejar de preguntarte si esta experiencia con el teatro, que fue en la Pacífico, te dejó el bichito quizás de seguir dirigiendo teatro, ¿lo quieres volver a hacer? Mira, a mí el teatro me apasiona, o sea, siento que el teatro es muy poético, ¿no? O sea, un espacio teatral se puede convertir en algo que en el cine es más complicado, si tú quieres grabar en una casa, ¿no? hay un nivel de representación de teatro, tú estás acá y te volteas y eso es... Otro espacio. En el medio de voltearte puedes decir estoy en Marte y también el espectador dice, ah, ya está, no, eso me encanta. Pero, no, siento que es una profesión de la naturaleza en el teatro, ¿no? Es una profesión que requiere mucho estudio, mucha dedicación, no digo, no es que no sea flojo, sino como si me siento como, bueno, yo me siento una benedicia en muchas cosas, pero en el teatro no lo hice, porque Sergio Yusera me ofreció y no quise negarme porque soy a veces un poco atrevido, ¿no? Pero lo hice, pero me gustaría escribir teatro, no sé si tanto dirigir, ¿no? Es un mundo inmenso el dirigir teatro, me gusta, obviamente para prepararme para elegir esta obra, leí todo lo que pude, ¿no? Ejemplo, es un tema tan amende de teatro, ya no se lo dejamos por el tiempo, me vi la clase muerta, ¿no? De Tadeus, ¿no? De Tadeus Cantor, ¿no? Y me fascinó, entonces, sí, hay dramaturgos, hay, es que es un universo tan inmenso como el cine, entonces, no, tampoco. Así es, y el teatro, no puedo tomarlo en la ligera, y el teatro enamora, además, ¿no? Yo por eso también me imaginaba que si te deja con ese bichito adentro, ¿no? Y el teatro, ya para cerrar, para no irnos en floro, el teatro tenía algo que no tiene el cine, o sea, digo, el cine tiene muchas otras cosas que no tiene el teatro también, no es que uno sea mejor que otro, pero el teatro tú puedes, en función, en función, puedes ir modificando cosas, bueno, sí, sí, modificando intención de los actores, sí, 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 la película está editada, yo la veo ahora y me digo, oye, pero te voy a cambiar la edición para los que lo vean a partir de mañana le voy a poner otro, como queda, como queda, queda. El teatro es motivo, ¿no? El teatro es eso, ¿no? Me fascina, me fascina. Por eso, de hecho, nunca una primera función es igual a la última, es lo que decimos, ¿no? Hay todo un proceso ahí en el camino. Bueno, Héctor, ha sido un placer de verdad conversar contigo, primera vez que tenemos la posibilidad de entrevistarte, esperemos que nos volvamos a encontrar, pues, en películas si estrenadas presencialmente, que vengan más, de seguro, ya no pudimos hablar de los futuros proyectos, pero no dudo que los debes tener, tu cabeza no para, veo, de generar contenidos, ¿sí? Porque incluso vi que habías vuelto a un corto en el 2016 y eso también me llamó la atención porque hay gente que hace cortos, luego pasa a las películas y no vuelve a hacer cortos y luego veo que había otro corto, que genial, o sea, tú sigues, sigues, sigues haciendo y es lo más importante, seguir haciendo para nuestro público y para nosotros mismos. Felicitaciones, de parte y sin aparte y que la película se vea bastante y que lo aprecie la gente porque es una película, tenemos que decirlo, que sí, o sea, puede sonar así pontificado, pero deberían verlos en verdad, debería verla todos los peruanos, ¿no? Por su historia y por lo que nos cuentan porque no hay que olvidar. Gracias Héctor, muchas gracias. Un gusto, un placer, ha sido muy linda la... Será hasta la próxima. Oye, nos vemos, escuchamos. Amigos de Cine Aparte, así hemos llegado con este video al final de nuestra cobertura de la edición número 25 del Festival de Cine de Lima. Quiero contarte que he estado muy contento de poder acercarlos un poco a las historias de estos directores y que así los conozcas mucho más. No te pierdas este documental de Héctor Galvez, esperaré aquí hasta oír mi nombre. A mí me pareció un documental muy importante por la temática, por lo que cuenta. creo que es importante que no olvidemos porque no se debe repetir la historia menos con las cosas que pasaron. Yo soy Kike Aquije, me despido por ahora. Ah, pero también quiero recomendarte que si quieres conocer más sobre el trabajo de Héctor Galvez puedes verlo en nuestra plataforma www.cinaparte.com Ahí puedes encontrar Paraíso y algunos de sus cortos también. Espero verte muy pronto en un nuevo video.